El sueno imposible se encuentra en Lubrín y tiene una barbacoa y una piscina exterior de temporada. Mojácar se halla a 22 kilómetros. En el establecimiento hay conexión wifi gratuita. El alojamiento cuenta con zona de comedor y zona de estar con televisión de pantalla plana. Algunos alojamientos tienen terraza y diagonal o balcón con vistas a las montañas. La cocina está equipada con microondas, tostadora y nevera. También tiene fogones y cafetera. Asimismo, se proporciona aparcamiento privado gratuito. Las toallas están incluidas. Verá se halla a 16 kilómetros del sueno imposible. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.